En el interior de este nuevo parque lineal que se está construyendo en Envigado, empezamos un nuevo recorrido de más que un muro. Luego nos ocuparemos de lo que está sucediendo en este sitio, pero ahora nos vamos para otro, aunque seguiremos en Envigado. Porque en la institución educativa de Envigado hay dos murales. Uno que representa toda la historia de la factoría de Rossellón y sobre la cual se desarrolló gran parte de este municipio. Y otro que identifica a la comunidad universitaria de esa institución. Este mural carga mucha historia. Está pintado dentro de la institución universitaria de Envigado y representa una línea de tiempo de un lugar emblemático para ese municipio y sus habitantes. Aquí quedaba la fábrica de textiles Rossellón, como se conoció a principios, hasta que la compró Coltejera. Eran 118 mil metros cuadrados de una de las industrias que forjó el desarrollo envigadeño. Al punto que, durante su apogeo, cuando contaba con casi 18 mil obreros, 850 de cada mil eran residentes en este municipio. Busca el artista, busca esa transición entre lo que fue una factoría, pasando por ese componente social. Tenemos la representación de la yurá y ese paso hacia lo social y por último llegar a lo que hoy somos, que es una institución de educación superior. La universidad solo ocupa 22 mil metros cuadrados de ese espacio, pero conserva algunas joyas de la antigua construcción, como la Casa del Viviente, transformada en la biblioteca. Las hilanderías, convertidas en laboratorios de práctica hechas en adobe macizo y, si no lo cree, llame a este número de cinco dígitos que devela la época. Y esta reliquia, una rueda Pelton de 1917, utilizada en esa época para generar energía y separar material textil. Primero, que manifiesta él con las figuras, que es como ese componente social, ese tejido. Y a este lado podemos identificar las agujas y las líneas trazadas que representan como esos hilos que fueron construyendo lo que en su momento fue la industria y hoy, a través del tiempo, fortaleció el municipio. El mural refleja una influencia económica y social. Comienza con el nacimiento de Rossellón y termina con la institución educativa. Pero antes pasa por las hilanderías, los obreros, la influencia de la quebrada La Ayurá y las generaciones que pasaron por allí. La universidad, con 4.225 estudiantes y 630 empleados, entre ellos 500 docentes, protege esta zona verde de casi 6.000 metros cuadrados con 450 especies vegetales, 32 aves y algunos mamíferos. Pero este no es el único mural dentro de la universidad, porque de los que hay por fuera nos ocuparemos después. Está este que representa el sentir de los estudiantes y cómo ven y a qué les huele esa institución. El colectivo que lo pintó se ocupó de hacer una indagatoria previa para plasmar las formas, colores y el rostro que identificara a la comunidad universitaria. Buscamos representar esas palabras más significativas que nuestros estudiantes reconocen en su cotidianidad dentro de la institución, donde valoran y reconocen sus olores, donde reconocen la libertad que está representada en las mariposas. La niña de la foto es una de nuestros estudiantes. Esta institución universitaria, con 35 años de vida, quiere dejar en sus paredes testimonio de cómo se forjó y de dónde provino. Y se reconocieron incluso desde los sabores, desde los olores, desde las dinámicas de moverse, el reconocimiento de los espacios, permitió, digamos así, definir cuáles eran esos hitos más representativos para nuestros estudiantes. La universidad de Envigado, como se le conoce, está vacía. Pero se prepara para convertirse en la nueva normalidad, en una opción que abarque la educación presencial y virtual, sin traicionar su historia.